¿Qué tal, Pepe Rodríguez? ¿Qué tal, Cayetana? ¿Cómo estás? Te gusta que te haciendas aquí en medio de un cine. Qué bonito, ¿no? Estoy encantado, estoy feliz de estar contigo. Y yo de estar contigo. Y en este sitio tan singular, ¿no? Que para ti debe ser hasta normal. Para un hombre que no soy de cine como yo... Hombre, para mí es un sitio especial, sobre todo porque es una sala de cine, que hay que volver a las salas de cine, Pepe. Que están muy bien las plataformas y todo, pero la liturgia de compartir es como si resulta que solo utilizas el delivery. Y te comes la hamburguesa tú solo en casa. Es una canallada. Pues no, hay que ir a un restaurante y la liturgia del restaurante, de la mesa puesta, de mirar a los ojos por lo del cine es lo mismo. Porque claro, yo soy un consumidor de restaurantes. ¿Tú consumes cine? ¿Vas como un asiduo, como yo, como un cualquiera un domingo por la tarde al cine? Sí, hay que ir al cine. Hay que ir al cine, hay que ir al teatro. Porque son experiencias que no tienen nada que ver con estar en casa y que te llame tu madre al teléfono y levantarte y cogerte un vaso de agua y volverte otra vez y acordarte de la factura de la luz. No tienen nada que ver. Son momentazos que compartes con la energía del grupo. Es una cosa como de... Y luego lo maravilloso es salir y debatir, irte a tomar una caña y debatir sobre los temas que propone la película. La sobremesa. Exacto. La sobremesa, el debate, la reflexión, que es de lo que se trata. Hay que ir al cine y luego ir a comer a tu restaurante, por ejemplo. Es un planazo. Es un planazo, exactamente. Me estoy encantado de estar aquí en un cine tan reconocido, como este en el centro de Madrid y hablando contigo. Que, aunque no lo creas, sabes que hemos estado juntos por muchos motivos. En muchos motivos, sí. Por muchos motivos. Existe todo en el tema de la tele, el programa Masterchef. Yo te quiero, tú lo sabes que yo te quiero. Y yo también. Y te admiro. No. Y te considero. Calla, calla. Escúchame, ¿sabes lo que dice mi madre? Te quiero, te respeto y te considero. Y te considero. Te considero es lo más. Mira, me lo apunto. Te considero. Porque lo de te considero entra en otro nivel de respeto. Pero, yo que soy un poco más mayor que tú, y, claro, estoy con Cayetana Guillén Cuervo en un cine. Si esto me lo preguntan a mí hace 11 años, joder, hubiese pagado. Hoy vengo gratis. Ahora te pago yo a ti. Hoy vengo gratis. Hoy vengo gratis. Ahora te pago yo a ti. No, es verdad. Una calderilla. Que tú lo sabes. Oye, Cayetana Guillén Cuervo, que hace un lunes por la mañana cuando no tiene nada que hacer, ¿cuál es tu día a día? Yo siempre tengo algo que hacer, Pepe. Siempre hay algo que hacer. Yo tengo... ¿Sabes qué pasa? Que como me gusta lo que hago y luego tengo mucho entusiasmo siempre con la vida, me encanta, me apasiono con las cosas, pues siempre inicio nuevos proyectos y entonces se me solapan. Y hay un momento en que estoy con todos a la vez y no tengo casi tiempo para mí. La verdad es que una de las cosas que yo debería conquistar, que estoy en eso ahora mismo, en una etapa así, es tener tiempo para mí. Eso busco yo. Tiener tiempo para mí. Eso busco yo. Tiempo para mí. Pero luego es verdad que lo pienso y digo, ¿en qué invierto mi tiempo? Es que invierto mi tiempo también en eso que me gusta mucho, que es currar. Claro. Porque he tenido la suerte, y esto no lo tiene todo el mundo, de haber caído en una cocina obligado y decir, Dios mío. Esto me encanta. Esto me encanta. Y luego tengo otro segundo trabajo, que se llama la televisión, y yo estoy en la tele, pero no soy de la tele porque no es mi medio, y lo disfruto tanto que digo, si es que soy, no vas a disfrutar ese programa maravilloso que ha cambiado. Que es decir, yo creo que Masterchef, pues es el, fíjate que es un reality, pero es la manera de hacer televisión de una manera blanca, mostrando historias de superación, contándole al espectador que solamente con esfuerzo se tiene un resultado, que tienes que tener un compromiso contigo mismo, que, o sea, eso es lo que Masterchef cuenta, por eso es un programa familiar, y por eso es un programa blanco, y con unos valores maravillosos, por eso, por eso, intentamos que así sea. Es que es así, yo me siento parte de la familia de Masterchef, sin duda. Tú eres parte de la familia. Yo he estado en dos ediciones distintas, una y media. Bueno, en dos. En una y media, en una y media, pero luego está como invitada también. Qué exigente. Qué exigente. ¿Sufro? Claro. ¿Sufro un huevo? Es que es un huevo. No tienes por qué. Porque soy así, pero soy así para bien y para mal, también soy así para tener buenos resultados. Sí, sí. Yo voy muy preparada. Porque buscas la excelencia siempre. No, y porque tengo mucho respeto a la gente que me llama. Cuando a mí me llaman para hacer una función, por ejemplo, yo llego a los ensayos con el texto sabido, con un respeto profundo. Lógico, lógico. Y con que, es decir, me llaman para cualquier cosa y me siento una privilegiada de que alguien se haya acordado de mí. No digo, sonándome los mocos, hola, ¿qué tal? No. Y es que tengo un respeto profundo por la persona que se ha acordado de mí y por la persona que me ha llamado. O sea, no es solamente una autoexigencia personal, es respeto al que ha contado conmigo. Te entiendo. A mí, fíjate, yo en la cocina eso, no lo hubiera pensado nunca, que siempre lo he tenido. Por eso curramos tanto, porque hay una gente que viene a comer de una y media a cuatro y yo tengo que darle lo mejor de mí y no puedo fallar. Por eso le fijo al equipo con muy buen rollo y me lo fijo a mí que tiene que estar todo muy bien. Pero ¿sabes dónde noté eso? Porque ahí lo tenía controlado, venía de mi casa, había estado siempre y eso que tú dices me ha pasado ahora después. Cuando yo entre en la tele, imagínate, un cocinero en la tele, que todas las cámaras estaban, lo que ocurre, para mí eso es nuevo. Pero yo dije, joder, o sea, tengo que ser el primero en estar aquí, me quiero leer los guiones más que nadie, quiero no fallar y no era por mí hacer el ridículo, era por toda esa gente que estaba ahí trabajando que yo digo, o sea, yo, un cocinero de Illescas y ahí hay un señor que es un redactor, que es el jefe de no sé qué, que es el director, que es el realizador, que lleva 40 años en la televisión, ¿quién soy yo aquí para tal? Al contrario, todo lo que pueda ayudarte para no fallaros a vosotros por el respeto que os tengo. Pues eso me pasa a mí, pues eso me pasa a mí cuando me llaman para un celebrity y voy preparadísima, queriendo demostrar lo máximo al que se ha acordado de mí y a vosotros y por eso sufro tanto y por eso me exijo tanto. Un actor es una de las personas más disciplinadas que te cruzas en la vida. Sí, totalmente. Tú lo has visto, porque si no, si tú no tienes esa capacidad de perseverancia, de constancia, ese rigor, tú nunca te subes ahí a hacer el rey líder con las tres hermanas. Profesionales ejemplares. Ejemplares, hay una autoexigencia brutal. Hay una cosa, fíjate, de Miguel Ángel Muñoz, que lo conocí en la misma edición que tú. Me acuerdo una vez que me dio un tema muy gracioso porque a lo mejor decíamos, oye, tenéis que hacer garbanzos con gambas y había alguien que a lo mejor hacía garbanzos con remolacha o que no sé qué tal y decía, mira, yo lo haré mejor o peor, pero haré garbanzos con gambas porque yo estoy acostumbrado a obedecer. Es que desde que soy un niño me han dado órdenes. Ha habido un director que me ha dicho, oye, mirando para allá, oye, mirando para acá y ahora vengo aquí y tú me dices garbanzos con gambas y no me salgo del guión y dije, coño, es verdad, porque a veces pues ya voy a hacer otra cosa y tal, pero no te estás dando cuenta que te están pidiendo esto. Aparte, hay una cosa de dignidad y de autoexigencia en el actor, igual que en la danza, igual que en la música escénica, quiero decir, igual que en la cocina, pero si es que solo con el rigor y con el esfuerzo y con la constancia y la perseverancia echándole horas hay un resultado. Solamente hay un resultado así. Fruto del trabajo. Fruto del esfuerzo y nada más. Entonces es una cultura del esfuerzo y frente a lo que se cree de nosotros que es la alfombra roja, el tacón y el... No saben las horas que hay detrás. Es desconocimiento, tío. ¿Qué te da la vida para sentirte tranquilo? Por ejemplo, tú, ¿de qué manera te vas a dormir tranquilo? ¿Tú te vas un día a dormir y te sientes tranquilo con qué? Bueno, yo hay con cosas muy básicas. Yo con ser buena persona, con intentar ser buena persona, ser buena gente. Hombre, sí, sí, pero eso... Pero es que has dicho una cosa que es lo más importante de todo, Pepe. pero esto es lo que más... Pero esto a veces lo perdemos si te metes en tus historias y haces ciertas cosas que a lo mejor no son éticas en muchos sentidos. Y yo, no, no, no. Y en el respeto, que me ha parecido preciosa la palabra, a todos los que están a mi alrededor. Desde la chica que viene a limpiar el restaurante, que tiene el mismo mérito que el sommelier, que está profesionalizado y tiene un estatus, o el jefe de cocina. Pero, oye, desde la chica maquilladora o el que te está poniendo el sonido al director del programa, oye, que están trabajando, tienen respeto hacia esos señores que tienen su hueco en ese programa, en esa manera de hacer, en tu ámbito, a tu alrededor. Sí, respeto hacia las personas. Y cuando eso ha ocurrido, pues me acuesto más feliz. Si luego encima hemos hecho un gran programa o hemos hecho esos platos que han salido todos de diez, que la gente dice, joder, Pepe, qué bien, qué rico aquello y tal, pues eso es lo que te da satisfacción. Yo, la verdad es que lo de ser buena gente, te juro que para mí es el valor más grande. Yo hago casting de buena gente a mi alrededor. Tengo una especie de radar así que veo un tóxico a diez kilómetros. Ya le veo moverse y digo, este fuera, bloqueado. Te lo juro, o sea, te lo prometo, no puedo. Porque además tú tienes que tener una responsabilidad contigo mismo cuando sales de casa de dar la mejor versión de ti, a todo el mundo. Porque en tu mano está que la vida de la gente sea mejor o peor. Y eso es mucha responsabilidad, tío. Mucha. Eso es mucha responsabilidad. No lo pensamos, si no salimos de casa diciendo que no es la responsabilidad que tengo con todos los que me voy a cruzar. Pues hay que pensarlo, sin angustia, pero hay que pensarlo. Está claro, está claro. Pero de una forma natural nos tiene que salir el sonreír a la gente un poco, a todo el mundo, sonreír. ¿Sabes lo que digo? Transmitir buen rollo. Mira, el refuerzo positivo es una herramienta que flipas. O sea, lo del refuerzo positivo, tú te vas cortando con la gente y le vas diciendo, sin impostura, lo que te parece bueno de ellos y no te imaginas lo que recibes y lo que provocas en el otro. O sea, tú llegas con cara de puerro a una comida y está... Ya no sabe igual. Tú llegas con cara de puerro a una mesa y ya sabes que estás intoxicando a la gente. Y llegas sonriendo y diciendo, oye, qué guapa estás y qué ojos más bonitos tienes, me encanta lo que has cocinado. Y, coño, todo cambia y esa responsabilidad la tienes que tener. Si tú, por ejemplo, vieras al Pepe de 20 años, cuando tenía 20 años, ¿qué le dirías? ¡Guau! Joder. No sé si Pepe se habrá equivocado en algo, yo creo que sí, pero es que todas las malas decisiones que yo creo que no han sido demasiado fuertes, de las veces que me he equivocado, de las veces que he metido la pata, que sigo metiendo incluso, de las veces que me han traído aquí. Estoy aquí porque así ha venido mi vida, pero no cambiaría nada. Yo he estado feliz, he sido un tío feliz en un pueblo como Ilescas, que era muy pequeño, donde de niño jugabas allí en la plaza con mis amigos a las bolas, a las chapas y no había tantos coches y era todo porque nos conocíamos todos. Luego vas creciendo, el salir, alternar, que me ha gustado mucho la noche, tomar copas, no te imaginas, y no he hecho tampoco ninguna canallada, pero he alternado mucho, basta que estabas dentro de la hostelería, todos tus amigos esos de la hostelería, con ese punto golfo, pero simpático, agradable, me ha encantado disfrutarlo, pero siempre, cuando he tenido que, he sido serio hasta para el cachondeo, porque cuando sabía que había que currar, que era siempre, tenía tiempo para una cosa y para otra, y la vida siempre he tenido mucha suerte, mucha suerte, he estado en el momento justo a la hora justa y he tenido mucha suerte. Sí, yo me acuerdo, fíjate, que con 17 años me puse a trabajar en el restaurante, con mi hermano, decidimos, mi hermano estaba en Coup, y yo, segundo de BUP, iba a pasar a tercero, pero tampoco, mis padres tampoco nunca, nos habían atacado para que estudiásemos, y yo dije, no encuentro una salida estudiando, no encuentro la motivación estudiando, no veía un futuro que querría ser médico, abogado, cuando había estado viviendo la hostelería tan de cerca que yo hacía los deberes en la mesa de la cocina de mi casa con los olores a perdices cabechadas. Y dije, mi hermano, yo, venga, pues nos ponemos a trabajar, ¿no? Y, joder, aquello, no sé, nos llevó a, bueno, pues a, a vivir esa vida que hemos querido llevar, que hemos hecho, tú decides ser actriz, ¿te pasa lo que a mí, que, porque me había criado en una cocina, no tenía otra salida, la hija de unos reconocidos actores, no podía ser ingeniera aeronáutica? Pues es que yo pensaba que los adultos se dedicaban a arte, directamente, mi casa estaba llena, ¿no había otro oficio? Claro, mi casa estaba llena, mi casa estaba Fernán Gómez y Adolfo Marcillas, y un pintor, y un escritor, y un, yo hacía los deberes en los camerinos, tomábamos las uvas en el escenario, porque entonces se tomaban las uvas en el escenario y se juntaban los hijos de las familias de los actores, no sé. Oye, que Cayetana quiere ser ingeniera agrónoma, claro, es que no guarda relación. No sé, nunca se planteó, a mí me gustaba muchísimo escribir, siempre me gustó suscribir, leer, yo leí, me bebía los libros de niña, y me bebía los libros más, de un nivel más adulto, porque mi padre me pasaba libros como El péndulo de Foucault o Aturman Capote o con muy poca edad, y yo, como mi padre era, pues por no decepcionarle, intentaba entender aquello para darle una visión del libro, que, y eso me hizo ponerme mucho a la pila siempre, me gustaba mucho escribir, y estudié periodismo porque me gustaba escribir, que luego, bueno, pero ha servido para tu carrera. Sí, me ha servido para mi activismo cultural, sobre todo, para mi periodismo cultural, sí, pero en mi casa, es que no sé, era como si los adultos se dedicaran a esto y yo, como si no hubiera otra cosa, como si no hubiera otra cosa, la verdad, a mí me hicieron mayor de edad con 16 años, ante notario, porque me veían tan libre que me dijeron, mira guapa, te vamos a hacer mayor de edad, bajo tu responsabilidad. ¿Cómo era Cayetara de joven? ¿Cómo era Cayetara de joven? Ya la lía a espalda, pero que no tengamos responsabilidad. Muy madura, yo siempre he sido muy madura, yo siempre he sido muy responsable, muy responsable y muy gamberra a la vez, que lo sigo siendo, esa es mi definición. Lo sé, lo sé. Yo soy muy responsable, muy trabajadora y muy gamberra a la vez, a mí no me quita mi parte gamberra y de salir de marcha y tal, nadie, porque es mi punch, o sea, qué quiero decir, a mí me encierras y me dices, no, pues ya, mira, a las nueve en casa. Yo solo he perdido, yo solo he perdido. ¿En serio? Sí, sí, yo me echo mayor por eso y además me alegro, sí, 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 ya no puedo con la noche. ¿En serio? Sí, yo no te digo mucha noche, pero noche, de vez en cuando sí. La poca noche ya me sabe demasiado. ¿Ah, sí? Sí, yo me quemé rápido, llegué a una edad que dije, ¿qué pinto aquí? Y sabe lo que pasa, que también el rollo ese de mi trabajo, al ir escalando, e ir entendiendo más lo que ocurre en una cocina, en la hostelería, en la bebida, en la cultura del vino y tal, no hay cosa que más me guste que abrir una botella de vino. Sí, entonces eso me parece como muy de compartir, ya no me parece de estar en una noche, no lo saboreo igual, y ya la noche, el ruido, el no sé qué tal, digo, ¿qué pinto aquí ya? Estoy mayor, yo me echo mayor. ¿Qué te hace ser? Porque yo, ahora que, a lo mejor antes no lo he pensado nunca, jamás hubiese pensado que yo quisiera ser actor, que no lo quiero ser, por supuesto, pero valoro más al estar entre actores, gracias a Masterche, Cerebrit y tal, y entonces digo, ¿qué es lo que más te gusta de tu oficio? Interpretar a alguien que no tiene nada, que ver contigo, ¿qué buscas ahí cuando estás ahí arriba? Y que el público disfrute con, tú eres la que tienes, ¿qué te hace meterte en un personaje, vivirlo, qué te gusta, qué buscas en eso, no sé si me estoy explicando porque es muy difícil. me gusta, tengo un respeto enorme al hecho artístico encima del escenario, a lo que eso provoca, quiero decir, está la vida práctica, y luego está el arte, la cultura, que es lo que nos hace, reflexionar, lo que nos da vuelo, un vuelo distinto al ser humano, lo que, lo que te hace, que el corazón se acelere, lo que te hace entenderte a ti mismo, lo que te hace estar menos solo, quiero decir, un ser humano que escucha un texto de Juan Mayorga, ¿escuchaste su discurso de, cuando recibió el princesa de Asturias de las Artes? Bueno, yo casi me muero de llanto, porque es exactamente eso lo que da sentido a mi vida, ¿no? Es la palabra, el poder trasladar al escenario, la palabra que transforma al espectador, que le cambia el punto de vista, que le completa, que le hace sentirse menos solo, que le hace entender su desazón, su diferencia, que le hace entenderse a sí mismo, quiero decir, los clásicos son clásicos, porque hablan de ti mil años después, resulta que está Séneca hablando de ti, le pasaba lo mismo, y entonces, a Lope de Vega, a Cervantes, está hablando de ti, dices, ostras, pues eso es un clásico, porque al final hay temas recurrentes en el ser humano, en el alma del ser humano, en el corazón del ser humano, que siempre son los mismos, podemos evolucionar en muchas cosas, pero hay una cosa básica que no, que no van a cambiar, y entonces te sientes menos solo, con esa reflexión, con los poemas, con la literatura, con la música, ¿sabes con qué tiene mucho que ver mi proceso de búsqueda de un personaje? Con tu proceso de investigación de la cocina, buscando un plato, buscando una, buscando hacer... No sabes por qué, no sabes por qué, yo tuve la suerte, cuando empezaba en la cocina, que claro, entré de lleno en una cocina sin tener ni idea, aprendiendo de mi madre, lo básico, pero yo tenía necesidad de aprender más, y tuve la suerte de salir a trabajar con grandes cocineros, el mes de agosto, que era cuando yo cerraba, y trabajé con Martín Berasategui, en el bodegón Alejandro, que todavía no se había ido a las artes, y claro, tú aquello dices, ¿se puede hacer esto con los alimentos? Es que es magia, es que es... Y Martín me lleva a Ferran, y descubres a un personaje único, en la historia de la gastronomía, que dices, ¿pero qué hace? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y eso se te mete dentro del cuerpo, y yo no sé por qué, siempre quiero transformar la cocina, siempre quiero hacer cosas en la cocina, no me basta con hacer lo que hizo mi madre, que es maravilloso, cocinaba muy bien esa cocina tradicional, pero creo que hay que, todavía tiene un punto más, de una vuelta de tuerca más, todavía, la cocina moderna no tiene que ser cosas que nadie ha comido nunca, sino aquello que ha comido siempre, que diga, ay, se puede presentar y poner, y sentir de esta forma diferente, es muy curioso, y eso sin haberlo estudiado, sin haberte preparado para ello, lo estaba buscando, o lo estaba practicando, sin querer, te he tenido que escuchar a ti, que eres una profesora de la gente, y decir, joder, si esto era lo que yo estaba haciendo, pero nunca le había dado ese contenido, o nunca le había dado todo ese valor, que tú estás dando a tu trabajo, quizá por eso, el séptimo arte, lo dicen que sea el cine, a lo mejor, todavía para llegar, cuando dicen la cocina, es arte o es artesanía, todavía hay un debate ahí, porque no hemos llegado a ello, ya se llegarán, ya veremos si eso entrará dentro del arte, pero también alimenta el alma, y el espíritu, la comida, sí que está entrando, sí que está, poco a poco, pero cuando a lo mejor la sociedad, lo adopte, y todos los profesionales, y la gente que hay alrededor, que tenga esa sensibilidad y tal, y lo adopte como tal, a lo mejor el octavo arte puede ser la gastronomía, ¿por qué no? Un programa como Masterchef, ha dignificado infinito vuestro trabajo, infinito. Ha servido para divulgar, y para democratizar la alta cocina, que era un poco, una cosa como para alguien ahí, de estos tipos de cocineros, que en un plato muy grande, te dan una comida muy pequeñita, pero no sabemos lo que hacen, y tal y cual, y hemos transmitido que todo, para llegar a eso pequeñito, que parece que es pequeño, y que se rompe, y que explota, y que tal, y que salta, y que te provoca sensaciones, hay mucho trabajo detrás, y esto lo ha hecho un programa como Masterchef, y luego ha hecho algo muy bonito, que con eso sí que nos quedaremos, y es normalizar que un niño se ponga un delantal, y pueda ayudar a su padre y a su madre a cocinar. Bueno Cayetana, te propongo otra conversación, pero no en este espacio, en otro, más afín a mí, más cercano a mí, más fácil quizá a lo mejor para mí, te vienes y te llevo a un sitio, creo que te va a gustar, está aquí en Madrid, y es un sitio especial, tiene una historia preciosa. Yo te sigo, Pepe Rodríguez. ¿Te vienes conmigo? Sí. Bueno Cayetana, del cine, del teatro, a una bodega, un restaurante, en el centro de Madrid, curioso, muy bonito, con una historia preciosa, que me lo estaba contando así, rápidamente no había estado, luego lo probaremos, a ver qué tal se come, qué tal también, esto también es muy importante en los restaurantes. ¿Comer bien? No. Es que hay gente que va a los restaurantes a comer. Sí, ¿no? ¿Eso estás seguro tú? Sí, ¿no? Y se llama, este restaurante, la bodega de los secretos. Qué bonito sitio, ¿no? ¿Tienes secretos? Qué chulo. Cayetana Guillén Cuervo tiene secretos. Yo claro que tengo secretos, es como un personaje público no va a tener secretos, o sea, tiene, por lo menos tiene cosas que no hay idea, por lo menos tienes cosas que no hay ideas, ¿no? Claro. Por lo menos no sabe. ¿Y algún secretillo confesable de esos que, de tu día a día, qué haces, cómo, de qué manera? Pero tampoco son secretos, tengo una vida bastante normal, una vida familiar, normal, me levanto, madrugo, ¿Madrugo es? Sí, me levanto a las siete y media normalmente, sí, hago un pasaje, ayunar con mi hijo, o al cole. Yo solo madrugo cuando grabo, si no, el restaurante es más suave. ¿Ah, ¿sí? Levanto a las nueve, menos crisis. Bueno, a las nueve también, tampoco que sea a las doce. Sí, pero cuando hay grabaciones ya son las seis y media, siete, siete y media de la mañana mínimo, por lo menos. Mínimo, mínimo en los rodajes, claro, o en las grabaciones, igual te levantas a las cinco y media o seis y no vuelves a casa hasta las once de la noche, o las diez, o, es así, es así. entre eso y que trabajamos los fines de semana, el chollo, el chollo, yo también, yo también, que nosotros, bueno, son dos profesiones en las que se va a contracorriente, realmente, ¿no? tú das de comer y cenar los fines de semana en tu restaurante y nosotros entretenemos a la gente o la hacemos pensar o lo que tú quieras los fines de semana. Cuando la gente está de ocio, nosotros estamos allí dándolo todo por ellos. Nosotros somos el ocio, ¿no? Somos el ocio, sí, parte del ocio. Parte del ocio y del hedonismo. ¿A ti qué te hace ilusión, Pepe? Bueno, me hace ilusión estar bien. ¿Qué es estar bien? Lo que trato siempre es estar bien. ¿Sabes lo que pasa? Que un restaurante, sobre todo cuando es tuyo, claro, siempre tiene algún problema. Se ha roto la cafetera, el caballero se ha puesto malo, la chica se ha dado de baja, el otro no sé qué tal. Y todo esto ya me inquieta. No me cago en la mano. Vamos a poder dar una función, dar un servicio con todos juntos. Esto ocurre. Todo el rato, ¿no? Siempre hay algo que fallece. Siempre hay algo que fallece. Porque, claro, las variables son muchas. Es que, claro, hay mucha posibilidad de que algo, claro, si sois dos, menos, pero si sois cien, pues más. 22 personas, por ejemplo, en el restaurante. Y siempre hay algo. Y ese es mi día a día. Y en esas me las busco. Entonces, cuando sale todo y lo ordeno y sale todo como yo quiero, bueno, joder, qué día más bonito. Y eso me hace ilusión. Saber que el deber cumplido, decir, ¡ay, la gente se ha ido contenta! Yo puedo guardar un servicio hoy de 10. Fíjate con qué pocas cositas, ¿no? Con qué poquito. Porque eso que te parece mucho para ti, un restaurante, el boío, que suena a una estrella, tal, eso es secundario. Eso es una cosa muy pequeña dentro del mundo. Pero, ¿ese es tu pequeñito mundo que te hace ilusión? Hombre, ¿qué pequeñito mundo? Es tu gran universo que te ha costado muchas horas de esfuerzo, levantar y mantener. Porque es un éxito sostenible. Es decir, no es un día. Es que tu restaurante, ¿hace cuánto tiempo lo tienes abierto, Pepe? ¿Cuánto tiempo llevas? El nombre data del 34, antes de la guerra civil. Pues mira, imagínate, tercera generación. Sí, no sé si es esa responsabilidad del peso también, de decir, joder, ese legado que me dejó mi madre, mi abuela, y ahora yo fallaré, estaré a la altura. Eso también me, la cabeza a veces me martillea, ¿no? Yo entiendo lo que dices del legado, claro, yo de alguna manera también lo vivo así, ¿no? Pero el peso, ¿no? Para mí no es un peso, para mí es un orgullo enorme, yo no lo he vivido nunca como un peso. ¿No lo has visto nunca como un peso? No. El abellido... No lo he visto nunca como un peso, la verdad. Siempre me ha... Y en tu caso, entran las comparaciones, no tiene por qué, no. No me ha pasado, la verdad. Empecé a trabajar con 15 años y no he parado nunca. Nunca. Pero ¿sabes por qué también? Porque he diversificado mi apuesta profesional. Seguramente si hubiera hecho solo una cosa, hubiera tenido parones. Pero quizá porque vi una familia en la que mis padres tenían mucha inestabilidad profesional, yo dije, yo esto no lo quiero. Y yo he hecho muchas cosas a la vez y si no hago una cosa, hago la otra. ¿Qué pasa? Para tener estabilidad. Buscando estabilidad. Para tener siempre trabajo y que no depender yo de nadie, de una llamada de teléfono. Yo genero el trabajo, lo genero, lo genero. ¿Y qué pasa? Que a veces se me superpone y me pasa siempre que estoy con 70 frentes a la vez. 70 no, pero 7 sí. ¿Y cómo los controlas? ¿Cómo los dosificas? ¿Cómo te mentalizas? ¿Cómo haces para llegar a ellos a todos bien? Pues porque soy muy organizada. Sí. Soy organizada, disciplinada. Forma. No hay otra fórmula. Compartimentos estancos, ¿no? Yo digo, ahora estoy con esto. Estoy ahora escribiendo el guión de este programa. Ahora estoy con esto, clac. Ahora estoy con esto, cloc. y entonces esos compartimentos estancos. Hay veces, hombre, claro, con el móvil estoy siempre a darle que te pego, pero porque es mi oficina. El móvil es mi oficina. Ese cacharreto es mi oficina, claro. Y entonces estoy... Y luego, ¿qué pasa? Que soy también muy intoxigente. Me gusta hacerlo, no fallar a la gente porque me siento muy honrada de que la gente se acuerde de mí y deposite en mí su confianza. De ahí la autoexigencia. Si tú depositas en mí tu confianza, yo no te quiero defraudar. ¿Qué pasa con la familia? Con este ritmo que llevamos y que tú haces lo que te gusta y eso te cuesta un sacrificio enorme. ¿La balanza? La familia, la familia... Es importante que tu familia precisamente pues comprenda, apuntale, respete... ¿Y tú comprendes? Yo comprendo más de lo que tendría que comprender. Es que yo tengo una capacidad... Yo no me enfado aunque me pongas... No sé cómo decirte. Sí, sí, pero yo que me enfado con mi mujer, con mis hijos y tal. A veces soy un punto egoísta, ¿vale? Fíjate, aquí me azoto y digo, joder, vamos a ver... ¿Quién pone más en esta balanza? Y por ella. Yo de mujer la tengo que valorar en ese sentido que lo hago pocas veces. Pues lo digo aquí públicamente y lo digo delante de ti. Sí, sí, porque yo sacrifico muchas cosas por hacer lo que me gusta. ¿Y ella? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Ella le he preguntado? Porque ella siempre perdona mis ausencias porque sabe que estoy haciendo lo que me gusta. El restaurante, grabar... Es verdad que nos da muchas cosas... Pero ella sacrifica otra serie de cosas. está sola la gran mayoría del tiempo y mis hijos también y todo porque él haga lo que le gusta. No solamente eso, ¿eh? No te quites valor. Es más importante mi trabajo y lo que yo hago que lo que hace yo. No te quites valor tampoco, ¿eh? Porque tú también estás posibilitando que ellos tengan la vida que tienen por tu esfuerzo y tu ansiedad y tus angustias y tú tal, perdona que haga de Pepito Grillo, Pepe, pero no te quites valor tampoco. Es verdad que ellos se están comprendiendo y apuntalando. Pero qué importante es también, ¿no? Es muy importante y tú solo... Pero no te quites tu valor. No, no, no le quiero quitar valor. Ya sé el peso que pueda tener, lo importante que puede ser, lo que haga, todo lo que gestiono, hago y tal, sí, sí, pero... Porque la vida, ¿qué es? Eso y muchas más cosas. Seguramente. Claro. A veces piensas que te pierdes algo. Yo, bueno, yo tengo una maternidad llena, llena, llena de culpa. Pero yo me he sentido culpable, yo he estado con el teatro lleno de gira, llamar a mi padre llorando, pero ¿cómo puedes llamarme llorando con el teatro lleno? Porque no estoy con mi hijo, no, hija, pero es que tienes el teatro lleno. Yo me he sentido culpable toda la vida, toda la vida. Pero ¿y qué hago? Pero sí que es verdad que mis padres, que han faltado mucho de casa, antes las giras no eran de fines de semana, eran de meses. Yo tengo una hermana mayor que se ha encargado de todo, que ha afrontado esa responsabilidad y eso a ella sí que le ha generado... Pero yo soy una niña feliz y yo tengo a mis padres colgados aquí a los dos. No tengo ningún trauma ni ninguna ausencia afectiva ni nada de nada, nada de nada, y a mí no me pesa el guiño en cuervo de ninguna manera. Es más, ya sabes que lo uní legalmente con un guión y es Guillén Cuervo y en honor a ellos a que no se pudiera separar a todo lo que ellos han hecho porque ellos fueron una generación de actores activistas culturales en un momento muy difícil, en plena dictadura, que estrenaron a los autores prohibidos. Quiero decir, ahora das una patada y salen 200.000 actores. Ahora es muy fácil. Pero antes había 40. Efectivamente. Y posicionarse o estar en un sitio en determinadas formas, maneras. Y tenían un compromiso enorme y todo eso yo lo he ido mamando. Es mi legado y por eso he podido asumir la presidencia de la Academia de las Artes Escénicas de España. Un poco por ese legado me he sentido con la capacidad de asumir esa responsabilidad, de representar a la excelencia del hecho artístico en un escenario que no es fácil. Estás hablando de lo más importante. Totalmente. ¿Y cómo se lleva ese peso? ¿Cómo se lleva eso? Yo represento a todas las disciplinas artísticas que tienen que ver con el teatro de texto y teatro musical, danza, música escénica que es opera y zarzuela y circo. Tú imagínate lo que eso conlleva. Madre mía. ¿Vale? A toda esa gente. Y lo que hago es dignificar lo que somos. Ante las instituciones y ante el mundo entero. O sea, quiero decir, ¿y para eso qué es? Grupos de trabajo, junta directiva, muchísimo trabajo a pie de calle con las instituciones, en las escuelas, en todo. Cambios, artes escénicas por el cambio social, es todo, todo, y sobre todo conseguir que sea una academia muy amplia, muy representativa y una academia que realmente sea fuerte para poder mirar a los ojos del resto de la sociedad y decir a mí me respetas porque somos identidad del país, igual que no sois vosotros. Igual que no sois vosotros, igual que no sois los deportistas, quiero decir, identidad del país porque van a pasar todos pero no van a pasar los versos de Lorca. Va a pasar todo de largo menos las películas de Almodóvar, los versos de Lorca y los textos de Delibes o de Juan Mayorga. Eso es lo que va a quedar. Lo demás pasará de largo. ¿Y tú cómo ves el futuro de tu profesión? Bien, yo creo que estamos mejor que nunca. Yo creo que hay que verlo con... Mirando atrás, trabajo las mismas horas o más que trabajo mi madre, con lo cual no sé si he avanzado mucho, pero jolín, cómo hemos identificado nuestra profesión. Hoy un cocinero nos tratan como alguien importante y lo único que hago es recalentar la sopa de ajo de mi madre. O sea, qué injusticia, ¿verdad? Que no le dieran ese reconocimiento a mi madre o a tantas mujeres como ella porque no era el momento. No nació en ese momento y yo, por haber nacido 40 o 50 años después, nazco en un momento donde aquello se hace importante y me valoran y a mí y a una generación de cocineros importantes y nos abren la puerta y nos pasan y nos tratan, perdona, y yo digo, madre mía. Pero es por el esfuerzo de tu madre. Claro, por eso. Como el esfuerzo de la mía. Claro. Yo, por eso, porque gracias al esfuerzo de mis padres los lunes tenemos descanso en el teatro, pues lo mismo vosotros. Claro, o sea, sin su esfuerzo y su machaque y sus manifestaciones y su activismo cultural no habría día de descanso para los actores. Pues con vosotros pasa lo mismo. Soy de corto plazo. Yo no soy capaz de decir, para el 2023 haremos y en el 25, que no. Uf, ya lo que tengo esta semana ya me parece mucho, como para pensar qué va a ocurrir el año que viene o el siguiente o dónde estaré. No me planteo grandes retos. Seguir mejorando el restaurante. Poco a poco hemos hecho ya todas las reformas habidas y por haber esta última hace unos meses, con lo cual, tengo el restaurante que siempre he soñado, ya lo tengo, con la cocina, con los medios tecnológicos, con la gente, procuraré mejorarlo más, pero a sentarme ahí y en esa pequeña parcelita ser feliz. Y luego te van viniendo cosas, la vida te ofrece cosas que no pensabas y que me iba a decir a mí que iba a estar allí o que iba a hacer esto. Bueno, te dejas llevar, estás en una posición, de esa te viene alguien y te cuenta, oye, tengo un proyecto muy bonito, no sé qué, ah, ¿y por qué no? Y te dejas llevar y dices, me he liado, me gusta liarme, me dejo liar. Macho, a mí me pasa igual, yo no sé lo que es la palabra aburrimiento, yo, es que a mí me hace ilusión todo, todo me hace ilusión, que cuenten conmigo me hace ilusión, entonces me cuesta muchísimo, dices, pero tienes que ser asertiva, tienes que aprender a decir que no, es que me cuesta decir que no, porque me parece tan bonito lo que me ofrecen, casi el 99% de las cosas, en diaria, son sedutoras, son estupendas, tengo que hacer un esfuerzo enorme porque no me da la vida realmente, tendría que vivir otra vida más. Somos unos suertudos. Sí. Oye, si tienes un rato libre, que ya veo que no lo tienes, que te pareces a mí, ¿haces algún deporte? Yo hago yoga, yo hago un yoga bastante. Vamos a ver, el yoga es un deporte. Hay muchos tipos de yoga, el vinyasa yoga que yo hago, es un yoga muy gimnástico y que necesita mucha preparación física, o sea, es un yoga que tiene una parte espiritual y otro yoga que me tendrías que ver, no te lo voy a sacar aquí las fotos, pero flipas. Yo ahora voy a decir yo que yo juego al dominó porque lo han hecho ahora a Olímpico. No es lo mismo. No, seguro, me relaja más el dominó que el yoga que lo he intentado practicar. que es que, oye, que yo salgo sudada en la ropa mojada. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué hace nuestra amiga común Uga? ¿Vitkan o Vidkan yoga? El Vidkan yoga no lo hago porque tengo una tensión muy baja y ya me puedo dar. Es con temperatura. Pero hago con la misma profesora de Macarena, con Marta Los Tertales, con Marta Yogadit, que es la misma profesora. Y te va bien, ¿te sirve para física y mental? De todo. De todo. O sea, de todo. Es una maravilla. Se trabaja todo el organismo y además el coco y las emociones. Y las enfermedades tienen mucho que ver con las emociones. Seguramente. Sin duda ninguna. Yo me he tirado 25 años sin hacer nada. Muy poco deporte. No me enganché a nada. No veía dónde. Salía a correr. Salía a correr. Y digo, ¿qué pinto yo corriendo? ¿Qué cosa más triste? Nada, no pude. No sé qué. A mí no me gusta el gimnasio, ni comer. Recuperé el tenis, que jude un poquito de joven. Está guay, claro. Oye, pero que me enganché al tenis, mi hijo le pilló en esa época que estaba loco con el tenis y los dos, pum, 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 como Forester. Está muy mola. Pa, 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 pa. No tengo edad, la fascia jorobada, el otro no sé qué tal. Y ahí llega un momento que digo, tengo necesidad, a ver si me va a romper algo que le den morcilla al tenis. ¿Qué pinto yo en el tal? Pero algo tienes que hacer, hay que mover su pelo. Algo hay que hacer. Y ahora he cogido una bicicleta eléctrica y estoy feliz. ¿Ahora bicicleta eléctrica? Me ayuda, sí, porque le pego al dos, oye, me ayuda el repechito, lo subo, no sé qué tal. Bueno, pero hago, por lo menos muevo la pierna. Y respiro otro aire que no sea el de la cocina y el de simplemente andar, que me gusta mucho andar. Todas las noches salimos mi mujer y yo, siempre que estoy en casa, a pasear. Pues en eso coincidimos también, andar me gusta mucho. Andar, andar, sí. Andar me ayuda a pensar. Mi padre estudiaba andando, los billones. Siempre le recuerdo, siempre le recuerdo estudiando, no sentado. Él madrugaba, madrugaba, lo estaba madrugada y siempre le recuerdo memorizando andando, sus paseitos y andando, los billones. ¿Y el futuro de Cayetana? ¿Mía el mío o el de mis profesiones? El de Cayetana. El de Cayetana. El de mis profesiones. El de Cayetana. Pues mira, Cayetana va a tener muchos amigos, fijo, porque para mí son mi gran tesoro, son mi identidad. ¿Los cuidas? Muchísimo. Mi casa, esa es como la llaman, la casa madre. Sí, todo el mundo, esa está abierta. Tienen llave los amigos. Sí, y si no tiene, se la doy. se duchan todos. Menos a los tóxicos. Oye, ¿y una actriz, un actor, se retira? No. ¿Llegan los 64 y se jubilan los 65? ¿Qué dices? Uy, ¿qué dices? Por Dios, le has matado. Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Ni a los 80. Mi madre ahora mismo está rodando una película, no te digo más. Qué maravilla. Y no te voy a decir su edad porque le molesta mucho que la diga. Claro, sí, pero ha pasado los 65. Ha pasado los 65. Ha pasado los 65. Yo creo que a un actor, a cualquier artista, cuando se tiene que quedar en casa, tú sabes que las relaciones sociales son salud. Las relaciones sociales, mirar, socializar es salud. La soledad es enfermedad. Es tristeza. Es tristeza. Entonces, el que se tiene que quedar en casa contra su voluntad, pues se entristece y se enferma, lógicamente. Y más cuando tenemos vidas como estas. Qué bueno. Yo no sé dónde me veo en X años, pero ya te he dicho, corto plazo. Soy muy de corto plazo. Ya veremos lo que pasa. A mí no me gusta. Disfrutar el día a día. Vamos a ver qué pasa. En largo plazo tampoco. Vamos haciendo, vamos haciendo. Día a día, venga, mañana. Venga, mañana abro tal cual, venga tal, esto tenemos, y lo otro día vamos a ir cambiando este plato, vamos a meter los guisantes, el jugo de la cebolla reducida y esa pequeña tontería de cómo voy a enlazar ese plato con la butifarra abajo y el pipí arriba del guisante ya me tiene vivo una semana. Y eso es, fíjate, mi futuro, la semana del guisante. No, no, me parece perfecto. A mí me pasa lo mismo con los proyectos, ¿no? Con las pequeñas. Sí, si voy a hacer tal función o voy a hacer tal cosa, mi vida se articula por mis trabajos que forman parte de mi alma, como tú un plato, ¿no? O sea, realmente para mí no es un trabajo, para mí forma parte de mi vida, de mi latido, porque porque mi trabajo es mi forma de vida. Y otra cosa me preguntan mucho, oye, esto es Masterchef, está durando mucho, ¿no? ¿Le queda mucho a Masterchef? Es que ni lo pienso. O sea, yo ya he estado más de lo que debía, porque no es mi mundo, llevo 10 años. Y cuando se acabe, y no, cuando se acabe, se ha acabado, me vuelvo a mi cocinita ya todos los días, en vez de día sí, día no, y Santa Pascuas, y me quedo en mi pueblo más feliz y más ancho que la leche. Bueno, Cayetana, hemos hablado casi de todo, ¿verdad? Pues sí, tendremos que cenar, ¿no? ¿Y estamos en un restaurante? Sí, sí, por supuesto, yo no me voy de aquí sin cenar contigo. ¿Estás tomando un vinito? Voy a ponerme la servilleta de mi madre, que no me he puesto la servilleta en un restaurante. Que no sabías qué hacer. No, estoy angustiada, angustiada. Yo que soy un maniático, claro, no puede ser un deformado de la gastronomía, me gusta la gente que come de todo. Yo como de todo. No tiene ningún problema. No tengo ningún problema. Sácame lo que quieras. Eso me gusta. A mí me encanta. Yo cuando me he pensado, ay, yo es que bueno, la cajería, el pescado, lo poco hecho y lo crudo. Te voy a contar un secreto, mira, porque los actores en los caterings cuando estamos rodando o si haces una función de teatro, el compañero que come cebolla cruda es un maleducado porque no piensa en ti, porque te estás hablando aquí y si te tienes que besar, imagínate. Es por eso y por deformación profesional la cebolla cruda la tengo que evitar. Te diré que sin ser actor no como cebolla cruda ni ajo, o sea que tenga que besar a alguien. Es que puede pasar que tengas que besar a alguien. Calle, no sé cómo acabará la cena, pero no pienso comer ajo ni cebolla. Pido, sí, cabrero, por favor, gracias, cual te pueda.